Candidato del PRI, no te enojes, no te enojes, es un debate. Y miren, aquí está, qué bonito se ve el candidato que repudiaba al PRI, hoy es el candidato de la mafia del poder. Estás muy sonriente, así deberías de estar hoy, que eres candidato del PRI. Pero bueno, no nos has contestado, ¿qué le hiciste a 7 mil millones de pesos que desviaste del presupuesto del municipio? Seguramente lo ocupaste para promover tu imagen, es por eso que hiciste tu futbolito, tu torneo, que te gastaste 50 millones de pesos. Los poblanos te van a expulsar, por eso vamos a ganar esta elección y vamos a hacer historia. Vamos a pensar en grande y vamos a cuidar tu seguridad.